TIRAMISÚ CON PAN BIMBO Hola, somos Luis María. Y hoy vamos a hacer un tiramisú con pan bimbo. Bueno, pues vamos a empezar con la receta, ¿no? Vale, sí. El primer paso, si quieres, yo junto las yemas con el azúcar. Vale, y yo hago las claras a punto de nieve. Vale, perfecto. Venga, vale, pues empezamos. Y después ya las dos juntas hemos hecho... Sí, hemos hecho ya la masa. Todo lo demás. Yo lo que voy a hacer es ponerlo más o menos a una velocidad media, ¿qué te parece? Sí, perfecto. Súbelo. Exacto, vale. Así, perfecto. Gracias. Es súper guay que estemos cocinando juntas. Sí, sí, sí. Porque nos vemos súper poco. Súper poco y la verdad que yo estoy muy contenta de cocinar juntas. Y la disfrutamos un montón. Sí. Vale, ¿qué tal lo llevas tú? Súper bien. Mira. Qué bien. Estoy juntando las claras. Vale. Ahora hay que hacer un poco de fuerza porque las tenemos que blanquear. Vale, pues si quieres, que ya añade. Yo voy añadiendo el mascarpone y tú vas mezclando que tiene más fuerza. Vale. Enséñame tu brazo, María. Mira qué fuerte estoy. Es que está súper fuerte. Pues de suerte de ti que hemos hecho esto, ¿eh? Porque si no... Veis que esto ya va teniendo como una textura más de crema, que es lo que queremos conseguir. Ya tenemos la masa lista de mascarpone, así que ahora toca las claras, ¿no? Ir echando las claras. Genial. Echando poquito a poquito, ¿no? Sí. Vale. Como movimientos envolventes. Es muy importante para que no pierda el aire y que dé la crema aireada. Exacto. Esta receta yo la haría para mi familia porque nos encanta el tiramisú y lo comemos todas, todas las épocas del año. Pues mira, yo lo haría para mis amigas porque, o sea, creo que en plan son súper fans del tiramisú y creo que con esta receta les encantaría y además con bimbo, que... Sí. Esta es una manera mucho más tierno y mucho más jugoso. Sí, más jugoso, más esponjoso. Pues esta receta es un poco más para niños. Para niños. Porque como a la mayoría de niños no les gusta el café, lo hemos sustituido por dulce de leche y ha quedado buenísimo. Sí, sí, ha quedado súper bueno. Qué bueno. Que lo he hecho todo. Sí. Vale, pues yo voy a ir cortando y cuando ya estés nos avisamos y así ya empezamos a mojarlo. Bueno, pues para un tiramisú el bimbo sin corteza es perfecto. Perfecto, para mí es perfecto. Porque es súper tierno. O sea, es la mejor opción para hacer un tiramisú. Sí, y yo creo que también es... O sea, es súper esponjoso y yo creo que para un tiramisú es perfecto. Sí. Ya lo tenemos listo. Así que, ¿qué te parece si tú empiezas a mojarlos? Mojarlos y los dejo aquí. Vale, perfecto. Vale, pues con ayuda de un tenedor lo vamos a ir mojando. Y que no se moje mucho porque si no... Porque si. Claro. Porque como es tan jugoso... Vale. Muy bien. Y lo vamos a ir dejando ahí. Lo dejamos aquí. Perfecto. Para que escurra el exceso de líquido. Yo creo que nos organizamos súper bien juntas. Sí. Creo que hacemos un dúo perfecto. No sé lo que tú piensas. Pero yo creo que nos ha salido súper bien y la verdad que estamos muy contentas del acabado. Y lo disfrutamos un montón siempre que cocinamos juntas. Exacto. Vale, exacto. Si quieres empiezo yo poniendo la crema. La crema y yo hago lo de... Sí, lo de. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es una capita de crema de mascarpone, yemas de azúcar y luego pues vamos a poner el pan bimbo. Y así todo el rato. Yo creo que un consejo súper importante para que los niños hagan el tiramisú es que cuando estemos montando las capas hay que poner súper bien las capas para que luego en el producto final se vea... Se vea bonito. Claro. Lo vamos poniendo en cada capa. Ahí. Una. Y otro consejo es que los niños a la hora de hacerlo escurran muy bien el pan. Claro. Es muy importante. Porque es muy tierno. Exacto. Y así otra vez. Otra capa todo el tiempo. Vale. Hasta que se llene el bol. Tiene buenísima pinta. Buenísima pinta, eh. Qué ganas de probarlo. Ya tengo ganas de probarlo así ya sin hacer, eh. Es que yo creo que las dos teníamos muchas ganas de probarlo, eh. Porque es que ya montándolo ya teníamos muchísimas ganas. Ya teníamos muchísimas ganas. Está súper bueno, eh. Nos queda echar el cacao. Vale. Yo si quieres lo he hecho. Y tú lo calizas. Vale, perfecto. Ahora toca la parte más divertida del plato que es decorar. Vale. Entonces echamos un poco. Qué bien. Te ha quedado genial. Pues para mí el cocinado es súper bien. Nos lo hemos pasado súper bien. Yo creo que el cocinado lo hemos hecho súper bien. Hemos estado unidas, juntas y yo creo que nos ha salido súper bien. Ha salido súper bien. Sí. Yo creo que con este plato en Navidad vamos a triunfar con nuestras familias y amigos, eh. ¿Tú qué piensas? Segurísimo. Va a ser el plato estrella. Sí. ¿Vosotros os animáis a probarlo? Adiós. Un besito. Un beso. 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 Gracias.